Dios, Dios, Dios Dios, 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 Dios Dios, 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 Dios Dios, Dios, Dios Dios, Dios, Dios Dios, Dios 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 Y mi noche se tomó porque sin mí Mi noche se tomó porque sin mí No se tomó porque sin mí Perdóname, amor No puede suceder Prometo que jamás lamentación Quiero volver a decir Perdóname, amor No puede suceder Mi noche se tomó porque sin mí No puede suceder Perdóname, amor Mi amor Perdóname, si me hice mal No lo vuelvo a hacer No puede suceder Sin mi niña No puede suceder Mi noche se tomó porque sin mí Perdóname, amor No puede suceder Mi noche se tomó porque sin mí No puede suceder No puede suceder No puede suceder Sin mi amor No puede suceder Mi noche No puede suceder ¡Gracias!